muy buenas assassins bienvenidos a la nueva temporada de los tintes y bueno en esta ocasión él va a ser muy sencillito más que en la hermandad pues no te no tenemos que ir a dos tiendas sólo con que vayamos a una tienda desastre no sirve aquí os pongo donde están todas o sea que cualquier tienda que hayáis reconstruido hayáis vuelto a comprar la sirve sirve para comprarnos los tintes así que con que nos vayamos a una yo he elegido esta que está aquí en gálatas misma vamos para allá pues entramos tenemos los típicos los bolsas los paracaídas y teñir ropa aquí como no hay capa directamente se tiñe entero no tenemos el grío original pues vale el plata angelina azul egipcio ceniza siria la verdad es que algunos están muy chulos otros no tanto no estaba novia de uno en valen un dinero eso sí cada uno y bueno cada uno ya se puede teñir del que le dé la gana ya os digo que algunos están más guapos que otros la verdad que esta vez se lo han currado más pero aún así no me hace mucha gracia la mayoría y este es el único blanco que hay el blanco de masiaf pero bueno si esto es blanco yo soy el rey de la españa pero bueno que lo vamos a hacer me voy a poner este y ropa teñida sólo vale si tenemos las armaduras normales o sea la armadura de cuero de papiano y de palayo ya no vamos básicamente la armadura de cuero la armadura de plata la madura de oro el nombre le pone el nombre más raro pero bueno y nada amigo eso es todo así de sencillo es teñirse en la ropa